A ver, una de vosotros que voy a mirar a ver si hay correo, que me parece que tenemos una sorpresa preparada. A ver, tenéis que elegir a dos hombres de vuestro equipo y a uno de sus capitanas para participar, junto a las mujeres de un nuevo juego de inmunidad. ¿Cuántas mujeres somos aquí? Cuatro. Cuatro. Dos chicos, seis, un capitán, siete. Cuatro chicas, dos chicos y un capitán. Allí hay cinco, ¿no? Las gemelas. Que es para igualar con los otros. Sí, ellos tienen cuatro chicos también, seco de Capi y dos chicos Íñigo del Jorge. Un capitán. ¿Os apetece que vaya Nico? Antoine, ¿qué tal tienes el pie? Yo bien. Me duele, pero voy a aguantar. Creo que es que vaya el león. Yo también un poco. Yo lo que queráis. A ver, ya me entendéis. José Luis, Antoine. Sí. Y yo. Fatal. Las cuatro chicas, Eneko, Antoine y yo. Hay que intentar dormir en el rico hoy, sea como sea. Hay que salir de aquí. Por favor, amor. Que ahora lo peor va a ser estar ahí mirando. Ya. Esta es la barrera. No, 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 no. Lo de aquí. Gracias.